¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí trayéndole más videos de Ojeda Motors, más videos informativos, más videos que muchos colegas no quieren que ustedes como conductor de autos quieren que sepan sobre algunas fallas de su auto, sobre algunos problemas. En este video vamos a hablar sobre el alto consumo de combustible, tres cosas que ustedes no van a creer que pueden provocar alto consumo de combustible. Y la primera cosa amigos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de que nuestro auto esté gastando demasiada gasolina y no haya códigos de falla que escaneen tu carro y no marque como que ningún sensor está fallando, pues uno ya se empieza a rascar la cabeza y dice, bueno entonces ¿qué está pasando con mi auto? Si no hay ninguna falla, ningún código de falla, ¿por qué me está gastando mucho combustible? Bueno amigos, aquí les traigo las tres razones que pueden hacer que tu auto gaste mucho combustible y que muchos de nosotros no sabemos. La primera es, chequen esto amigos. Cuando un auto tiene los terminales de la batería, así como este, que están todos llenos de corrosión, puede traer problemas de que los sensores no trabajen como debe de ser o al igual la computadora no trabaje como debe de ser y traiga como consecuencia alto consumo de combustible. Entonces amigos, siempre hay que mantener los terminales de la batería completamente limpios, fuera de este tipo de sarro verde o sarro blanco que ven aquí en lo que es el terminal, porque eso puede traer problemas serios en nuestro auto como lo es el alto consumo de combustible. Entonces amigos, eso sería una de las primeras cosas que debemos de revisar a la hora de no tener códigos de falla y esté consumiendo mucho combustible nuestro auto. Bien amigos, aquí estamos con otro vehículo y les voy a mostrar la segunda cosa que puede causar alto consumo de combustible sin que nos muestre la computadora el problema. Y eso es el sensor MAF sucio, sensor MAF, sensor que lee el flujo de aire que entra hacia el motor. En este caso amigos, cuando está sucio este sensor, muchas de las veces la computadora no lo detecta, no detecta la falla. Entonces pues nos hace pensar de que puede ser otro el problema, pero es muy importante amigos cuando hacemos el cambio de filtro de aire, pues también limpiar el sensor MAF. Ahí existe, existe en el mercado un limpiador, un spray, un atomizador que es especialmente limpiador de este tipo de sensores y lo puedes encontrar en las tiendas de autopartes. Y lo único que tienes que hacer amigos es botar los seguros estos, botamos los seguros, alzas esto, vamos a ver si podemos en este caso. Bueno, se puede estar medio ajustado, lo alzas lo más que puedas y le puedes poner un poquito de limpiador ahí en lo que va el sensor para que se limpie. Al igual lo que puedes hacer es quitarlo de estos dos tornillos y es ponerle un poco de limpiador. Recuerden que no es necesidad de echarle mucho, simplemente se limpia un poquito ahí lo que es el circuito. Amigos, al limpiar el sensor de MAF también hay que procurar, checar, revisar que estas mangueras, estas mangueras de respiración del motor no estén rotas y no haya fugas de aire aquí. Al igual aquí en esta parte de lo que es el resorte de hule, de aquí de lo que es este tubo, para que no escape aire o no haya fugas aquí de aire. Y pues que entre aire al motor que no sea leído por lo que es el sensor MAF. Y pues entonces la computadora va a tener una información errónea del aire que está entrando al motor. Y eso también puede producir alto consumo de combustible. Y por último amigos, otra de las cosas son los inyectores. Cuando los inyectores están sucios, muchas veces la computadora no detecta ese tipo de fallas y puede haber un alto consumo de combustible y se empieza a ahogar el motor. ¿Por qué? Porque estos inyectores que ven aquí, los inyectores de combustible se empiezan a llenar de carbón en esta parte y pues ya la gasolina se empieza a atorar ahí. Y muchas veces la gasolina ya no es expandida como debe de ser, no es esprayada como debe de ser. Muchas veces quedan abiertos, quedan atorados los inyectores también de la bobina por dentro por la misma suciedad y eso produzca altos consumos de combustible sin crear algún código de falla. Entonces amigos, estas son las tres cosas que pueden crear alto consumo de combustible sin que nosotros como dueños nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque nos basamos a lo que nos dice la computadora del carro y a veces la computadora del carro pues no sabe tampoco, se queda en las mismas, se empieza a rascar la cabeza igual que nosotros. Entonces amigos, lo dejo con este video, espero les haya servido, que Dios los bendiga y hasta pronto. Bien amigos, para los que están esperando si funcionó realmente el servicio que le hicimos a la batería, todavía no les puedo decir, realmente todavía la tenemos cargando. Aquí tenemos el último, lo tenemos prendido, lo tenemos cargando. Si ven aquí tenemos el Robocop, todavía a todo lo que da, estamos en carga lenta, la seguimos cargando. Yo creo que va a ser hasta el próximo video cuando les muestre si realmente funcionó o no. Pero simplemente les quise dar pues un adelanto para que no piensen que se me olvidó esta continuación. ¡Gracias!